fragmentos de una sociedad curva es el nuevo libro de mauro gonzález hernando quien hoy está aquí con nosotros para responder a las curiosidades de los lectores licenciado en psicología y admirador de la filosofía ha dedicado los últimos 35 años a la investigación de mercado concretamente a la realización de estudios psicosociales de marketing y comunicación este ensayo es el resultado de sus conocimientos juntos con su habilidad de escritor gracias mauro por estar aquí con nosotros gracias a vosotros mauro te parece presentarnos tu obra por favor qué trata y a quién se dirige pues a quien la quiera realmente son reflexiones sobre esta sociedad quizás por el tono que utiliza el lenguaje que utiliza hay que estar un pelín familiarizado con la sociología con la psicología con la filosofía a esta gente es a tiempo y que es la ética porque es tan importante en una sociedad es fundamental fundamental sin ética la sociedad tal como va la tecnología como va los avances la inteligencia artificial nos comería sin ética la especie humana dejará de existir sin ética seremos absoluta absolutamente máquinas sin ética no habrá sentimientos ni solidaridad ni ayuda ni familia para mí es fundamental en cualquier acción acción social acción política acción institucional la ética se impondrá de aquí al futuro mira que te voy a preguntar lo que es justo es siempre ético y viceversa lo que es justo es siempre ético y viceversa pues vaya preguntita que me hace no sé no lo sé es decir en la ética la ética tiene que partir de la justicia pero no sólo es justicia la ética no sólo es justicia debe haber un poquito más porque si sólo la ética fuera se basara en la justicia sería muy estrecha es decir hay que hay que contar con el desprendimiento hay que contar con con los demás hay que contar con la generosidad del ser humano claro claro voy a hacerte preguntillas más fáciles entonces esta vez cuáles han sido los retos para escribir tu libro e pues fíjate yo creo que el reto mayor ha sido la dificultad que yo tengo para escribir a mí me cuesta mucho escribir me cuesta mucho escribir a ver yo soy hijo de reto entonces de pequeño viví la fragua como se calentaba el hierro se lo martillaba se hacían figuras ahí yo considero la escritura una especie de reproducción de la herrería en el sentido de que un pensamiento un concepto hay que expresarlo en palabras pero hay que calentar las palabras hay que retorcerlas hay que martillarlas hay que volver a templarlas yo creo que eso ha sido el reto con esto es demostrarme que de mayor puedo reproducir lo que de pequeño viví y luego que al costarme tanto digo voy a ver si lo consigo creo creo propio que sí y ahora tienes más proyectos literarios en mente piensas que cambiarás de género literario no yo creo que estoy escribiendo pues de la misma temática que he escrito en este libro es decir acontecimientos sociales tendencias sociales cambios de valores cosas que me llaman la atención de la sociedad de los individuos de las instituciones y en eso estoy en eso estoy también no tengo no tengo así propuestas ni de novelas ni de cuentos ni de otras cosas gracias Mauro por la charla y por tu presencia fragmentos de una sociedad curva en librerías desde mayo 2020 y pronto en versión digital una publicación de europa ediciones de una ciudad y no no Gracias por ver el video.